Yo supongo que a muchas personas les gustaría vivir en un mundo más predecible, donde hacer las cosas de cierta manera asegure sin lugar a dudas ciertos resultados, pero este mundo no funciona así. Hay muchas cosas en esta vida que desde nuestra perspectiva no parecen tener ni pies ni cabeza. Y es ahí precisamente donde las palabras de Salomón en Ecclesiastes capítulo 7, versículos 13 y 14 adquieren tal relevancia. Dice Salomón, mira la obra de Dios porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Salomón está declarando aquí la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas creadas por él, no para llevarnos a aceptar con resignación y fatalismo lo que Dios ha decretado, sino más bien para que admiremos con asombro su sabiduría y pongamos toda nuestra confianza en él, aún en aquellos momentos en que no podamos entender lo que él está haciendo. Si tú y yo solo podemos confiar en Dios cuando entendemos su actuación, al final de cuentas nuestra confianza no está en la soberanía ni en la sabiduría de Dios, sino en nuestra propia sabiduría. Salomón nos invita aquí no solamente a aceptar con confianza la perfecta, absoluta y total soberanía de Dios, sino también el hecho de que él está tejiendo un plan aunque nosotros no podamos entenderlo. Y ese plan, ese tapiz tiene tonos oscuros y tonos brillantes. Dice Salomón en el versículo 14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada haya después de él. Cuando lleguen los días de prosperidad, dice Salomón, gózate en ellos y agradecele a Dios por todos los dones que él te da. Pero cuando te toque transitar por esos caminos torcidos de la aflicción y de la adversidad, entonces detente a considerar el hecho de que nunca podemos entender del todo el tapiz de la providencia de Dios de este lado de la eternidad. Muchos se preguntan si Dios está castigando el mundo o si está bendiciendo el mundo de una manera extraña en esta temporada de aflicción global. Yo creo que la mente de Dios es tan vasta que Dios está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, bendiciendo a unos, castigando a otros, despertando a otros. No juguemos a tratar de entender la providencia de Dios. Nosotros no podemos entender lo que él está haciendo ni lo que él hará, pero sí podemos ampararnos en lo que él ya ha hecho en su creación y sobre todo en Cristo nuestro Salvador para confiar plenamente en su sabiduría hasta que pase este tiempo de adversidad.